Para quienes me siguen en mis puntos de vista recordarán que no hace mucho hablé de una familia polaca que va a ser la primera familia que va a ser beatificada completa como familia con todos los hijos e incluso un hijo que podríamos llamar no nacido. El bebito estaba en el vientre de la madre cuando la madre fue martirizada por los nazis en 1944. La agonía la hizo dar a luz. Entonces el niño nació parcialmente y murió por falta de atención. Me refiero a la familia Ulma, esta familia increíble que va a ser beatificada este domingo que viene. Y no quería dejar de hablarles de esta familia. Un gran amigo mío, el norteamericano, que tiene una familia de 10 hijos y que le va económicamente muy bien, ha tenido la generosidad de invitarme literalmente de la nada. Yo soñaba con esta idea pero como saben ya no viajo tanto porque no tengo las responsabilidades que tenía antes cuando era el director ejecutivo de las agencias de noticias. Tengo otros proyectos ahora, algunos como saben vinculados a los hispanos, otros vinculados a las noticias que ya daré a conocer más adelante cuando se concreten. Pero ahora estoy yendo simplemente como peregrino. Ni siquiera me he inscrito en el servicio de prensa. Y como peregrino voy a viajar con ese amigo hasta el lugar donde se va a realizar esta beatificación de la familia. Y es un pueblito que se llama Marcova, que tiene unos más o menos 5 mil habitantes y está a dos horas al este de Cracovia. La ciudad importante, más importante ahí es Cracovia. Y tal vez ustedes sepan que el pueblito tiene 4 mil personas, o sea que no es un lugar grande, pero no estaban esperando el número de personas que iban a venir. Entonces la beatificación que la va a presidir el Cardenal Semeraro, que es el Cardenal Italiano, que es prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, tiene un estadio y en este estadio es donde se va a realizar la beatificación. Y espero que pronto se pueda realizar la canonización también en el estadio donde se va a celebrar la misa. Y les prometo que todo lo que les pueda contar sobre este evento y sobre el Museo de los Ulma, de Joseph y Victoria Ulma, papá y mamá, se los voy a contar porque realmente ansío estar en esta beatificación. Y ansío estarlo por la brutalidad con la que fueron martirizados Joseph y Victoria y por la manera como ellos vivieron el Evangelio hasta el final. Joseph era un hombre muy culto y si ustedes hacen una búsqueda de imágenes de la familia Ulma se van a sorprender del número de fotografías que hay para la época en que las fotografías eran tan complicadas, eran costosas y eran raras. Pónganse a pensar ustedes en las fotos de aquellas épocas y son muy pocas. Las familias tenían una foto familiar o alguna foto, digamos, del patriarca o la matriarca de la familia y ni hablar con la facilidad con la que ahora tomamos fotografías en nuestros celulares y tenemos en nuestros móviles y tenemos donde guardarlas. Pero Joseph era un fotógrafo aficionado y había decidido alejarse, digamos, de la gran ciudad y tener una granja a las afueras de Marcova, de esta villa, de este pueblo porque quería para sus hijos una educación muy en contacto con la naturaleza, muy de estilo, si quieren, de la educación en casa. Y eso es lo que ha impresionado a tantos católicos norteamericanos y canadienses que están peregrinando ahí porque un poco como que los ven como los nuevos y futuros santos patronos de las familias católicas, especialmente de aquellas familias que están tan comprometidas con la defensa de la vida que viven las obras de misericordia espirituales y corporales y también están abiertos a la vida y como mencioné no hace mucho en un punto de vista, como hay un gran movimiento de estas familias católicas hacia zonas rurales. Yo lo veo acá en Denver, mi parroquia está en la parte sur de la ciudad, digamos, o si quieren, del conglomerado urbano de Denver. Pero literalmente a 25 minutos al oeste de donde yo estoy uno ya está en el campo y muchas de las familias que son parroquianas viven en el campo y viven un poco de la manera como describí con los hijos aprendiendo a criar pequeños animales, a saberlos tratar, saber familiarizarse con las dificultades y las responsabilidades de la vida rural en el invierno o en el verano. Alguien me comentaba, Alejandro, es muy distinto elegir esa forma de vida que la gente que vive en esa realidad porque mucha gente que vive en el campo vive en extrema situación de pobreza. Eso lo entiendo perfectamente, hermanos, lo entiendo perfectamente. Yo vengo del Perú, del Perú. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que el mundo rural extensísimo que se encuentra especialmente en los Andes, no los cultivos exitosos que están surgiendo en la costa del Perú, pero en los Andes, son gente que viven por debajo de lejos de los niveles de pobreza. Pero estoy hablando acá a aquellos que toman una decisión y que saben cómo llevarla adelante porque cuentan con los recursos y esa es una bendición que Dios da. Y cuando digo los recursos no estoy hablando de personas millonarias que pueden ir y comprarse de una hacienda. No. Van a zonas donde el terreno es extremamente barato y donde criar a los hijos a través de una profesión que en el caso de los papás no es exclusivamente el trabajo de la tierra. Es más bien el trabajo que se pueden realizar a distancia. Y eso es lo que decidió hacer Joseph y Victoria Ulma. Y por eso que Joseph, que era un fotógrafo aficionado, dejó tantas fotografías de esta familia tan bella. Los Ulma, papá y mamá, supieron de muchos judíos que estaban siendo perseguidos y los alojaron en su granja por cerca de dos años hasta que un policía polaco que seguro quiso de alguna forma ganarse favores con los nazis les dijo a los alemanes que ya estaban comenzando a pensar en retirarse. Esto fue el 24 de marzo de 1944. O sea, faltaba poco más de un año para la caída total de Alemania. Sin embargo, el antisemitismo de los nazis los llevó ese día a la casa de Joseph y de Victoria y lo primero que hicieron fue matar a estos ocho judíos que estaban siendo refugiados y luego mataron a los niños uno por uno y a los hijos de los Ulma y finalmente mataron a Victoria y a Joseph. Victoria, como digo, en esta situación trágica. Y estamos hablando de niños niñitos, dos años, tres, cuatro, como sucede con las familias. Y creo que la mayor de los hijos de los Ulma era una niña de 12 años y tomó mucho tiempo luego de que los teólogos que fueron consultados de la beatificación evaluaron si el niño no nacido también podía ser beatificado. Y el carnal Semeraro explicó recientemente a una agencia de noticias que no podemos olvidarnos del bautismo de sangre. Y este niño, este bautismo de sangre que sucede muy raramente, apenas nació a medias, murió. Y los papás y mamá Ulma hicieron un acto de fe en Dios, de total confianza en Dios hasta el último segundo. Y los niños solamente lloraron, digamos, del terror de ver cómo habían asesinado o matado a estos ocho judíos a balazos. Y fueron efectivamente matados matados por odio a la fe. Y la agencia polaca católica ha informado que la primera lectura que se va a utilizar, a pesar de que es una misa de domingo, va a ser la lectura del libro de los Macabeos, del martirio de la madre y sus siete hijos macabeos, Judas Macabeo, etc. del capítulo 7. Y luego la segunda lectura va a ser el capítulo 3 de la carta a los colosenses, donde San Pablo anima a los cristianos, a ti y a mí hermanos, a la misericordia, la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia. Y finalmente el evangelio que va a ser leído va a ser el evangelio de San Lucas de la parábola del buen samaritano. ¿Y por qué? Porque Joseph Ulma, cuando de muy joven reflexionó la parábola del buen samaritano, esto lo conmovió y dijo, ese es el camino de la santidad, o sea, que seamos buenos samaritanos, que hagamos las obras de misericordia. Y cuando Joseph y Victoria leían la Sagrada Escritura juntos, les gustaba repetir la reflexión sobre la parábola del buen samaritano porque los conmovía hasta los huesos. Una y otra vez, imagínense cuántas veces nosotros, los padres de familia, se aburren de escuchar un pasaje bíblico en vez de irse refrescando con la novedad. Entonces la misa va a ser a las 10 de la mañana de hora local y la fiesta de la familia Ulma va a ser el 7 de julio. ¿Y saben por qué? Porque esa fecha no tiene nada que ver ni con la fecha en la que acogieron a los judíos ni en la que fueron asesinados, sino que es el aniversario de su matrimonio, que tuvo lugar en 1935. Imagínense esto, esta gran epopeya de la familia, va a ser una gran epopeya para la familia. Y todo lo que pueda absorber y recoger de esta epopeya, prometo compartírselo porque creo que los Ulma van a ser los grandes santos de las familias del siglo XXI. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!